Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, familia. Fuerte ruido para Vicente Sánchez, joder. Y ahora es un placer presentar a uno de los DJ referentes de Zaragoza de España, Xavi Navarro. Desde la mítica Sala Pinar. Tiene un fuerte ruido, familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Perdón, te pido una noche más por saber que rompo tus reglas y mandamientos y me dejo llevar por la juerga y el buen rollo. Te pido perdón por ser un hombre desmadrado que se pasa el fin de semana rodeado de vicios y tentaciones carnales y, sobre todo, sin pasar por casa. Dios, te quería también pedir perdón por buscar sexo y dejarme llevar a la perdición al desear cosas que no puedo. Te pido perdón por cagarme en la madre que parió a mis jefes, a mis profesores, de la gente que me manda, de los que me prohíben y me cohiben. Perdóname por conducir borracho, por saltarme los semáforos en rojo, por insultar a la gente por la ventanilla, por follar dentro de mi coche en un parking, por beber hasta quedarme sin sentido. Dios, perdóname por todo esto. A ver esos brazos. Dios, te juro que por lo que nunca te pediré perdón en mi puta vida, es por estar hoy aquí con mis amigos y con toda esta gran familia fiesta de la que son de mi vida. Sabi Navarro. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches, Borja! ¡Sube, sube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es... ¡Suscríbete! 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 Yo soy la que manda Esto es porno 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 Yo soy la que manda Esto es porno 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 Yo soy la que manda Esto es porno Bueno familia Vamos a recordar viejos tiempos Año 2006 DJ Yurta DJ Navarro Yurta 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 Questa es porno Yurta Yurta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero qué grandes sois, Borja! ¡Gracias! 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 Vamos familia, ahora sí que sí! ¡Vamos a recordar viejos tiempos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nos vemos por la Instagram, familia! ¡Hasta siempre! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío, chau! ¡Dios mío, chau!